Oye, todo este tema, esta pelea que hubo, o más bien lo que te ha estado diciendo Bellacat, porque la verdad salió muy bien el tema, la gente lo recibió muy bien, ¿cómo fue este encontronazo que tuvo contigo? Pues capaz el problema fue por eso, porque la gente lo tomó bien, yo lo que pienso es que no tiene por qué sentirse intimidada, al final cada quien está haciendo su carrera, sus canciones, aparte yo siempre, a mí ya me gusta mucho su música, todo, entonces creo que no tiene por qué estarse comparando, de ay, es que siento que se parece a mi música, es que esto, porque cuando sabes lo que eres, lo que haces, pues realmente no te estás fijando a tu alrededor, así como yo lo estoy haciendo ahorita, estoy pensando como en mí, en seguir mi línea, mi carrera, pues que pienso que es como lo que ella debería de hacer y creo que lo ha hecho muy bien y por algo está donde está y que siga triunfando, y pues nada, o sea, la verdad que fue que me haya ofendido tan feo, porque pues no se me hace padre como ofender a mujeres y menos que ni conoces, y que ella desde su mente ya haya pensado como algo que no es, o sea, al final Pablito desde hace muchos años empezó con este tipo de música, y pues obviamente iba a salir un reggaetón mexa, pues porque es lo que él hace, y yo interpreté la canción y listo, entonces, pues no sé, se me hizo un poco mala onda, pero, ¿qué te puedo decir? Si se pudiera, en dado caso, que le pudieras mandar un mensaje a Bellacat, como para una colaboración, ¿estarías tú dispuesta luego de todo lo que dijo ella? Es que, o sea, yo te voy a platicar, o sea, primero, o sea, hace muchos años, o sea, porque aparte, bueno, en una historia que yo, bueno, yo subí en vivo diciendo como no, el sol sale para todos, que no sé qué, o sea, mejor hay que apoyarnos entre mujeres, ella dijo como no, o sea, es que yo que voy a necesitar de su apoyo, y yo vi unos mensajes de 2018 donde ella me decía como, oye, ¿me mencionas? Y yo le dije sí, entonces dije como, pues hay que tocar el piso, ¿no? Porque en algún momento sí me pediste algo, y yo tenía muchos más seguidores que ella en ese entonces, y yo no fui como, no, porque ella en vivo dijo, yo no voy a dejar que ella entre en mi élite, algo así, yo nunca fui como, no, no lo voy a permitir, fue como, sí, claro, nos mencionamos, X, y cuando salió la gatita, yo le dije como, qué padre que te fue también, felicidades, y me dijo como, ah, gracias, entonces, pues como que yo dije como, ah, pues estamos en buen trip, y yo una vez le dije antes de sacar estas canciones, le dije, oye, si colaboramos un día, que no sé qué, no me contestó, pero dije, bueno, se entiende, ¿no? Pero, entonces como que, no sé, bueno, ya vi que no contestó, entonces, y luego aparte encima, saco yo mi canción y me ataca, y dice como que nunca va a necesitar como mi apoyo, cuando en algún momento sí lo pidió, como que sí me hizo sentir así, como que, pues qué poca, ¿no? Porque, pues, en contexto estábamos, pues, o sea, platicábamos antes normal, entonces yo creo que, pues, ahora yo no le pediría una colaboración, porque, pues, tampoco no se trata de que ya te insulten, y todavía seguir pidiendo cosas cuando una vez ya lo hice, ¿sabes? Justo, y también sobre eso, este, tenemos, bueno, yo te veo a ti, pues, hablando con nosotros, con la prensa, es algo que Bellacat nunca ha hecho, no sé, para nada, este, ¿tú crees que a ella ya se le subió la fama por este punto de que solo tuvo como ese éxito? Pues, o sea, yo no, digo, no la conozco, no puedo hablar mucho de una persona que no conozco, yo mis únicas referencias son las que te dije, o sea, que un día ella sí me pidió ayuda, y ahora ya está diciendo como, yo, ¿creen que voy a necesitar apoyo de ella? Como haciéndome menos, entonces, pues, ahí es como ya sentirte más que otras personas, y, pues, no sé si sea por qué se le subió la fama, o por qué ella sea así, pero creo que no se trata de eso, ¿no? O sea, si ahorita llega alguien y me pide ayuda, yo soy mucha de que, te lo juro, a personas así de que acabo de conocer, oye, papá, ¿este contacto? Sí, ten, 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 porque yo digo como, a ver, si a mí no me quita nada, lo contrario, yo siento que cuando apoyas hasta te va mejor, ¿no? Entonces, pues, no sé, o sea, yo creo que capaz sí, se le subió un poquito, porque, pues, yo me acuerdo que antes no me hablaba sí, o no contestaba sí, o sea, pero, pues, no sé. También porque, la verdad, en TikTok y en muchas redes sociales, también comenzaron como a decir que, pues, Bellacada estaba medio obsoleta, porque, la verdad, tu canción pegó mucho mejor que unas cuantas que han estado saliendo de ella. ¿Cómo ves como ese reconocimiento a pesar de que son sobre Bellacada? ¿Cómo, cómo, cómo? No entendí la pregunta. Ajá, como que, pues, mucha gente le gustó más tu canción, y empiezan a decir que, pues, Bellacada está quedando como un poquito obsoleta al lado tuyo. Ah, pues, o sea, es que creo que de eso se trata la música, ¿no? O sea, obviamente vas a sacar una canción para que le guste a la gente, no vas a sacar una canción diciendo, ay, pero, oye, voy a sacar una no tan buena para no, para no, para que no le guste, para no hacer menos esta persona. O sea, no. O sea, yo lo contrario, o sea, yo estoy muy agradecida de que a la gente le esté gustando. También mi intención nunca fue de que le voy a ganar a esta persona, ¿no? O sea, cada quien hace música, como yo te digo, cada quien sigue su propia línea. Y si le gusta a la gente, está perfecto. Si las personas empiezan a hacer comparaciones, pues, ahora sí que ya es cosa de ellos. Y yo, pues, y, pero la verdad, yo estoy muy agradecida de que la gente ya que les está, o sea, que les gustan mis canciones. No me gusta, obviamente, que dieran como, ay, están mejores que la de ellas, porque no me gusta tampoco como estar ahí compitiendo o hacérmanos a alguien. Pero estoy agradecida de que les guste mi canción. Claro. Oye, y antes de terminar, ¿una colaboración con Benny Flow? Ay, a mí me encanta. O sea, Danny Flow, wow, creo que ahorita es un crack, está creciendo muchísimo. Entonces, claro que lo haría. O sea, y creo que también de eso se trata el mundo, ¿no? De abrirte puertas. Entonces, yo claro que sí. Y más temas que vengan próximamente, hasta una presentación. Ahorita voy a seguir sacando más canciones. De hecho, tengo planeadas unas más con Pablito. Y, pues, después lo que se venga. O sea, yo estoy abierta, dispuesta. Y, pues, obviamente voy a seguir sacando más canciones mexas que yo espero que les guste. Súper. Pues muchísimas gracias, Ana, por tu tiempo y por recibirnos ahorita en este espacio. No, a ti. Muchas gracias.